¡Listos! ¡Listos! No es nada fácil cuando estás perdido Buscar la música entre tanto ruido No puedo escuchar, no puedo escuchar Un día la suerte entró por mi ventana Vino una noche, se fue una mañana Quizás solamente me vino a enseñar Que viene y va Como las olas, como el mar se mueve Que viene y va Como la luna, como el rayo verde Que viene y va Como una idea, como el escribido Que viene y va Como un recuerdo, como un espejivo Que viene y va Igual que los problemas por la noche Que viene y va Que viene y va Que tanto hacerlo sin parar Me acostumbré a respirar Y a derrochar el aire fresco Y pienso si te vas Las veces que te tengo Y cada vez que estás Que te echaré de menos Y vuelvo a respirar Vuelvo a respirar Un día la suerte entró por mi ventana Vino una noche, se fue una mañana Quizás solamente me vino a enseñar Que viene y va Que viene y va Como las olas, como el mar se mueve Que viene y va Como la luna, como el rayo verde Que viene y va Como una idea, como el escribido Que viene y va Como un recuerdo, como un espejismo Que viene y va Igual que los problemas por la noche Que viene y va Como un famoso que nadie conoce Que viene y va Que todos pueden tener Nadie puede guardar Que viene y va Que viene y va Un día la suerte entró por mi ventana Vino una noche, se fue una mañana Quizás solamente me vino a enseñar Que viene y va Como las olas, como el mar se mueve Que viene y va Como la luna, como el rayo verde Que viene y va Como una idea, como el escribido Que viene y va Como un recuerdo, como un espejismo Que viene y va Igual que los problemas por la noche Que viene y va Como un famoso que nadie conoce Que todos pueden tener Nadie puede guardar Que viene y va 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 Que viene, que viene y va